Cómo invertir en lo que muchos millonarios llaman la mejor inversión que existe, los inmuebles. Hoy te voy a explicar todo lo que necesitas saber para invertir en tu primera propiedad. Centrándome en la inversión en inmuebles con la intención de alquilarlos, la cual es la mejor estrategia a largo plazo. Y te la voy a explicar paso a paso para que en cuanto acabes este vídeo puedas empezar. Además, te animo a empezar lo antes posible porque vas a ser capaz de hacer dinero y por lo tanto vas a empezar a construir tu riqueza. Y te recomiendo quedarte hasta el final porque te voy a explicar las otras estrategias que tienes para invertir en inmuebles aunque tengas muy poco dinero. Bienvenido de nuevo rebelde o si eres nuevo aquí, yo soy Mario y en este canal subo todos los viernes vídeos sobre finanzas personales, inversión y emprendimiento con el objetivo de que consigas dinero. ¿Y por qué dinero? Porque el dinero te dará la libertad. Así que asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones si quieres conseguir esa valiosa libertad. Y vamos con el paso número 1, construye tu puntuaje crediticio para conseguir las mejores condiciones cuando pidas tu hipoteca. No te preocupes, en el paso 3 te voy a contar todo lo que necesitas saber sobre las hipotecas y por qué te recomiendo pedir una. Volviendo al porcentaje crediticio, ¿qué es el porcentaje crediticio? Es una puntuación que los bancos obtienen al analizar una serie de datos tuyos, como por ejemplo los datos del CIRVE, tus movimientos bancarios. También tendrán en cuenta si estás en algún fichero de morosos, como por ejemplo el ACNEF. Si has estado en números rojos, tu estado civil, tu última declaración del IRPF, tu vida laboral actualizada, nóminas, etcétera, etcétera. Paso número 2, tener una fuente de ingresos. Es muy importante que tengas esta fuente de ingresos y que seas capaz de demostrarla para poder conseguir la hipoteca. Paso número 3, volvemos con las hipotecas. Y lo que te recomiendo es que pidas varias hipotecas en diferentes bancos. Así te aseguras que conseguirás las mejores condiciones. Y si en el futuro surge algún problema, te aseguras que tienes un plan B y te ahorras tiempo. Y ahora sí, ¿por qué te recomiendo pedir una hipoteca y no pagar el inmueble de una vez? Porque esta estrategia de comprar un inmueble y alquilarlo, te permite que el alquiler vaya pagando el inmueble por sí solo. Mientras vas invirtiendo el resto de tus ingresos en otros activos para así ir diversificando. Porque si guardas tu dinero en el banco o debajo de tu colchón, irá perdiendo valor todos los años debido a la inflación. Ahora, otra pregunta muy importante. ¿Qué hipoteca es la que debes de pedir? La hipoteca de toda la vida es la que se suele pedir para invertir en tu primera vivienda, por sus ventajas. Ya que es un crédito de larga duración y tiene tipos de interés bajos. Además, solo en España existen más de 200 entidades financieras que te pueden ofrecer este préstamo hipotecario. Para ver las condiciones de las hipotecas actuales, te recomiendo ir a la web de Rastreator, que te permite comparar diferentes hipotecas. Y esta es la mejor forma de empezar. Paso número 4. Ahorra dinero. Porque tendrás que dar de entrada entre un 10% y un 20% del coste total del inmueble. Y yo personalmente te recomendaría que tuvieras otro 12% ahorrado para los costes de papeleo del inmueble y de la hipoteca. Que incluyen gestoría, notaría, registro, los impuestos, comisión de apertura, seguros, etc. Si necesitas una ayudita sobre cómo ahorrar mucho y rápido, te dejo aquí uno de mis vídeos sobre cómo ahorrar con el mejor método. Paso número 5. Haz una búsqueda intensiva de inmuebles en diferentes zonas. También podrías contratar a un agente o una agencia que te hiciera parte del trabajo. Pero voy a suponer que eres uno de los rebeldes de esta comunidad y por lo tanto lo vas a hacer de forma independiente. Y te voy a explicar cuáles son las mejores formas de mirar al mercado en las zonas que más te interesan. Pero antes, si es verdad que eres un rebelde de esta comunidad y te está gustando el vídeo, acuérdate de darle like, que ayudaría muchísimo. Para empezar a mirar en las zonas que más te interesen, yo te recomiendo cuatro formas. Mirar en los portales inmobiliarios de los bancos que tienen sus propias webs, como por ejemplo ServiHabitat, que es de la Caixa, o Solvia, que pertenece al Banco Sabadell. También puedes mirar en el portal de subastas del BOE y pujar por inmuebles que subasta el gobierno. También puedes ver las webs de las inmobiliarias locales de las zonas en las que estás interesado. O puedes ir directamente a portales de anuncios de inmuebles como Idealista, que es el líder en el sector. O también Fotocasa, o incluso puedes ir a Mil Anuncios. Recuerda, céntrate en las zonas que crees que están poco valoradas, que suelen ser zonas que están todavía en desarrollo, pero que tienen muy buen plan de futuro. Un truco es fijarte en zonas que están fuera, pero muy cerca de zonas que ya se han desarrollado y que han subido muchísimos sus precios. Esto se llama la regla de los 5 minutos. Ve a la zona que ha subido muchísimos sus precios y ya está muy desarrollada y aléjate en coche durante 5 minutos. Ahí es donde puede ser muy beneficioso invertir. Hazlo literalmente. Coge el coche y ve a dónde se mueve la gente. Ve a dónde se están abriendo nuevos restaurantes, nuevos hoteles y urbanizaciones. Y entonces, aléjate 5 minutos de allí. Mientras más zonas veas y más inmuebles veas, más entenderás lo que está sobrevalorado y lo que está devaluado. Y aquí tienes otro truco. Encuentra un inmueble que necesite un retoque, un cambio de diseño. Esto se traduce en una cocina que es feísima, en un baño que es súper antiguo o en la pintura de la casa que está desconchada. Es decir, cosas que puedes arreglar en uno o dos meses máximo. Estos son los inmuebles que tienen mejor ROI, retorno de la inmersión. Y ten mucho cuidado con cosas como nivelar el suelo o romper o construir nuevos muros. Sobre todo si es tu primera vez. Es mejor que te ahorres este tipo de líos. Número 6. Haz ofertas en los inmuebles que creas que son un buen trato. Da igual, no tengas miedo en que te digan que no y tengas que esperar. La clave en este paso es la paciencia. Porque este paso suele llevar unos meses. Lo que sí quiero dejar claro es que tampoco hay que ser cabezón ni tacaño. Es muy importante que todos salgamos ganando. Y esto es muy importante en la parte de las negociaciones. Porque lo que también puede llegar a pasar es que te pases años y años buscando el inmueble perfecto y al final no lo encuentres y los precios suban. Y tú hayas perdido tu tiempo. Paso número 7. Cuando hayan preceptado tu oferta tienes que hacer las máximas inspecciones para asegurarte de que está todo correcto antes de hacer el pago. Además, cuando pidas presupuesto para las reformas del inmueble asegúrate de pedir como mínimo dos. Aunque yo pediría hasta tres presupuestos diferentes y me quedaría con el precio medio. Estos presupuestos suelen hacerse gratis así que tampoco pierdes nada. Esto también te dará una idea de cuánto cuesta cada cosa y más o menos de cuánto se están llevando los constructores. Cuando consigas cerrar este presupuesto acuérdate de añadírselo al total de la casa al igual que todos los costes de papeleo. Así podrás entender cuál es el retorno de la inversión real. Parece un paso muy básico pero es increíble el número de personas que se dejan estos gastos fuera y no lo tienen en cuenta con el total de la casa. Por lo tanto, esa inversión deja de ser una inversión profesional porque ya te pierdes con los números. Paso número 8. Cierra el trato. Este paso suele llevar entre 20 y 45 días dependiendo del trabajo previo que hicieras en los pasos anteriores. Paso número 9. Empieza las reformas. Aquí quiero aclarar algo que no hemos hablado en el paso número 7 cuando hablábamos sobre presupuestos y es que ¿dónde encuentran los constructores? Y yo te recomiendo dos formas. La primera, el boca a boca y la segunda, en Google. Yo claramente prefiero la fórmula número 1 la de encontrar a los constructores por el boca a boca porque suele generar más confianza, funcionar mejor y conseguirte mejores precios. Un truco que quiero que recuerdes es el de añadir siempre entre un 15 y un 20% al presupuesto que te hayan dado porque siempre surgirán imprevistos o querrás añadir cosas nuevas. Por fin llegamos al paso número 10. Encuentra a los inquilinos que podemos hacerlo con las webs que hemos hablado antes de Idealista o Fotocasa y Airbnb o Booking que son más para el corto plazo, para el alquiler vacacional. Lo cual te puede dar más trabajo pero también te puede dar muchos más beneficios. De todas formas, existen muchas webs para encontrar inquilinos y se van actualizando siempre. Así que te recomiendo buscar en Google cuáles son las mejores ahora mismo. Listo, hemos visto todos los pasos para invertir en tu primer inmueble. Devaluado en precio, en una zona que va a subir de precio y con un incremento en su valor gracias a las reformas que le has hecho. Ten en cuenta que un inmueble reformado suele aumentar su valor entre un 10 y un 15% más los costes de la reforma. Además de tener esa propiedad, la estás alquilando, se está pagando sola e incluso puede que te genere ingresos extras. Y de aquí a entre 15 y 30 años tendrás tu propiedad completamente pagada. Y como te prometí, ahora vamos a ver cuáles son las 6 estrategias que existen para invertir en inmuebles incluso con muy poco capital. Teniendo en cuenta que ya hemos visto dos de ellas, la de comprar para alquilar a largo plazo y la de comprar para alquilar de forma vacacional, a corto plazo. Las otras cuatro que nos quedan son comprar para reformar y vender, que suele requerir bastante tiempo por tu parte. También tenemos el crowdfunding inmobiliario con el capital de diferentes personas, ya que tú no tienes el capital que se necesita. E incluso existen páginas web para esto, que hacen el crowdfunding súper fácil. Ahora mismo las más conocidas y mejores son Strategru y EvoState. Otra estrategia que tenemos también es la de invertir en locales u oficinas. Pero esta estrategia es ya para pros, porque requiere de un capital inicial más grande y el banco no te va a dar un préstamo tan fácilmente. Además de que también puede llegar a requerir bastante tiempo de tu parte. Y por último, llegamos a la estrategia para invertir en inmuebles con un capital súper 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 bajo, de incluso menos de 1.000 euros. Que es la estrategia de invertir en rates o como se le llama en España, socimis, que es la mejor forma de invertir en bienes raíces de forma pasiva. ¿Mario, rates? ¿Socimis? ¿Qué me estás contando? Pues sí, los rates o socimis son como fondos de inversión que invierten en inmuebles. Entre las socimis más conocidas en España encontramos Colonial y Merlin Properties. Pero existen muchas más y puedes invertir en ellas a través de un broker. Como el broker que te explico en este vídeo paso a paso que es el más sencillo si nunca has invertido en bolsa. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Para mí ha sido un placer. Era un vídeo que tenía muchas ganas de hacer. Es muy necesario. Muchas personas me lo habían pedido. Y espero que te haya sido de ayuda. Así que suscríbete por aquí y sigue viendo mis vídeos si quieres conseguir esa libertad que estás buscando. Nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete!